La freña es por el... ¿Vos qué le pusiste, Niborio? ¿Por los dos corrales? ¿Qué? 5, 8, ponle que tengo lo que te corta por los dos corrales. ¿Quiere que vale 6 mil arriba? Vamos, si no es ternera, vale esa plata, hermano. Vamos, vamos. Cualquiera que le ponga 5, no le vamos a pasar. 5, 500, 5, 700, pintame la vacillona. Sí, ya está. Pintame la vacillona que va a dejar. Menos una, voy vendiendo 20 en dos corrales. 5, 750, 800, 8, 500, 900, 9, 50, 6 mil pesos, 6 mil 50, 6 mil 100, 6 mil 100. ¿La clara de Ina que está vendiendo 6? ¿Y vos andás? 6 mil 50, va 1, va 2, va 3, 6 mil 50 pesos y la vendiste. ¿No espero? ¿100? No, 6 mil 50. Corrales 125 y 126, son trazadas, pueden ser 27 en dos corrales. Uno o dos corrales vendos, no tengo ningún problema. Ahora nomás, ¿cuánto valen? ¿Cuánto valen? ¿5, 500? ¿5, 500 valen? ¿5, 500 valen? Púlita, vacillona. Son vacillonas, no son terneras. Vaquillona para el corral ahora también. ¿5, 500 valen? ¿5, 500 valen? ¿5, 500, 5, 4, 5, 3 valen? Uno o dos corrales vendos. Uno o dos corrales vendos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, 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 no. ¿5, 1000 por los dos y vamos? 5,000 pesos los dos corrales, va a quitar a van. 5,000 pesos, mil. 5,000 y mil. 5,000 una. 5,000 dos. 5,000 tres. Dos corrales vendí. 5,000 y fue. 5,000, ¿vale? 4,8. 4,8. Un poco, a ver, muy poco. 4,8 ya. 4,8, 50. No, 4,800, 800. 1,800, 2,800. 3, 4,800. Pérez la abril. 5,000. 50, 700, 20. 50, 70, 800, 20. 50, 8, 20. 8, 50, 70. 900, 9, 20. 4,900. Muy linda también. 4,6, ¿vale? 4,6. 4,2. 4,2. 4,2. 4,2, 300, 350. 4,2, 400, 4,20. 4,50, 70, 500. 20, 50. 4,2, 200, 60, 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 70, 70, 70, 70, 70, 20, 700. Esto también. 500. 4,500, 500, 500, 500, 500. Son más pesadas. 4,500, 500, 500, 1. 5,200, 4,500. Y pesan más, che. 4,500, 1, 500, 2. 4,500 y fue. 4,500. No, vamos. 400. 450, 220, 50, 70, 300, 320. 320, Roberto. 4,300, 1, 302. 4,300 y vendí. Bonita tener acá. Tenlo más. Si quieren puede ser dos corrales. No hay problema. Puede ser 26 o dos corrales. No hay problema. Pesan lo mismo. Dos kilos de diferencia. Uno o dos corrales vendó. Debe nomás. Ciento, treinta y tres. Son trece. No, son quince. Son quince. Y al lado son trece. La regista también. Debe por los dos corrales. ¿Cuánto? Póngale. ¿Qué es eso? ¿Cuánto te da? ¿Cuatro mil? ¿Cuatro mil? ¿Cuatro mil valentes? ¿Eh? Tres mil seiscientos van los dos corrales. Seiscientos, seiscientos va. Tres mil seiscientos y seiscientos y seiscientos y seiscientos y seiscientos. Seiscientos, seiscientos y seiscientos. Tres mil seiscientos. 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 Tres mil seiscientos, seiscientos, seiscientos. Seis cincuenta, setenta, setecientos. Van dos corrales. Setecientos veinte, cincuenta, setenta, ochocientos, ochocientos, ochocientos como Roberto. Tres mil ochocientos, uno ochocientos. Dos, veinte te toca, Alejandro, no las conseguí, no las conseguí, ocho diez, ochocientos, cuatro mil para quien, no las voy a vender menos que la anterior, con el entre ocho y se las, tres ocho, tres ocho, 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 vale cuatro mil estas para mi, tres ochocientos, uno ochocientos, dos, tres ochocientos y veinti, ahí las tiene, cinco, pueden ser veinte, pueden ser veinte en dos corrales, el ciento treinta y seis y el ciento treinta y siete, dale adelante, el ciento treinta y seis y treinta y siete, veinte en dos corrales, 3.500 3.2 por un corral Por los dos corrales, 3.500 3.200, 3.300 3.20, los dos corrales 3.20, 3.50 3.70, 4.100 4.20, 4.50 4.70 4.70 3.500 3.500 5.500, 5.20 5.50 5.70 6.00 6.20 2 corrales 6.50 6.70 7.20 7.50 7.20 2 corrales